hoy se acaba la navidad señores hoy es el último día de navidad así se vuelve en estos años estos son los rhododendrons y estos son los evergreens, no se como se llaman así se vuelve a pasar así se vuelve a pasar así se vuelve a pasar ahora ya está el lago el laguito así se vuelve a pasar así se vuelve a pasar así se vuelve a pasar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.